Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal, bienvenidos a este nuevo vídeo. En el vídeo de hoy, bueno, debería haberlo hecho hace como un año y medio, no sé por qué no lo he hecho antes, pero bueno, os voy a dar el presupuesto, ¿vale? Os voy a explicar todos los gastos que yo tuve cuando hice mi viaje a Nueva York con Aitor, ¿vale? Que los que no lo conozcáis, pues bueno, es un amigo que viaja conmigo normalmente. Y para los que no hayáis visto nuestras aventuras en Nueva York, pues aquí os dejo una lista de reproducción con todos los capítulos de la aventura que vivimos ahí en Nueva York. Y bueno, seguramente si estás viendo este vídeo es porque el sueño de tu vida es viajar a Nueva York o vas a viajar a Nueva York próximamente y has estado hablando con gente, con amigos, con conocidos, etcétera, etcétera, etcétera. Han llegado rumores de que viajar a Nueva York, bueno, vas a tener que vender un pulmón, empeñar tu corazón y vas a tardar 50 años en poder recuperar todo el dinero que te vas a gastar viajando a Nueva York. Y vienes a este vídeo como última alternativa, ¿vale? Para salvar tu bolsillo y para intentar abaratar un poco ese viaje a Nueva York que parece que te vas a gastar, pues, millones de euros, ¿no? Bueno, aquí vengo yo, aquí viene el Tito Abel, Abelito el viajero, para decirte que tranquilo porque hay muchas maneras de no gastarte una millonada en Nueva York. Antes de nada os quiero decir que en este vídeo os voy a dar los precios, ¿vale? Los gastos que yo tuve en mi viaje a Nueva York. Es decir, esto no es algo científico, esto es simplemente el presupuesto que yo tuve y el dinero que yo me gasté. No significa que en Nueva York valga esto, ¿vale? Viajé durante 10 días a Nueva York y me gasté ese dinero, pero no significa que tú viajes 10 días a Nueva York y te gastes solo ese dinero o te gastes todo ese dinero, ¿vale? O sea, el precio y el dinero que te gastes solo depende de ti. En primer lugar, el gasto más importante que tienes que hacer a la hora de ir a Nueva York, ¿vale? Es el tema de los vuelos, ¿no? Por supuesto. Aquí os dejo un vídeo con los mejores consejos, trucos y recomendaciones que yo os puedo dar, ¿no? A la hora de buscar vuelos, ¿vale? Y los trucos que yo uso para encontrar los vuelos más baratos posibles en Skyscanner porque muchas veces, pues cuando buscamos vuelos, ponemos simplemente de dónde salimos, a dónde vamos, la fecha y a tomar por culo. El precio que sale, salió. Yo os recomiendo que lo veáis porque seguramente descubráis algunos trucos bastante interesantes que os pueden ayudar a encontrar vuelos más baratos. Nosotros viajamos a Nueva York en noviembre, ¿vale? La segunda semana de noviembre más o menos. Primero de todo porque era un poco cuando los dos teníamos disponibilidad y segundo porque sabíamos perfectamente que en noviembre la cosa iba a ser bastante más barata. Si viajas en Navidad, si viajas en Semana Santa, en Pascua y si viajas en verano, pues por supuesto que vas a encontrar precios a Nueva York, ida y vuelta, pues por 800 euros, 900 euros. En nuestro caso, ya teniendo algo de experiencia en esto de los viajes y tal, pues buscamos una fecha que no fuera extremadamente demandada, ¿vale? Pese a que en Nueva York hay un montón de turistas todo el año, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues noviembre, marzo, esos meses, ¿no? Hay un poco menos de gente. En nuestro caso encontramos una mega oferta, un vuelo directo Barcelona-Nueva York, aterrizamos en el aeropuerto de Newark y era directo con la compañía Norwegian, ¿vale? Y nos costó 320 euros, atención, ofertón, 160 euros la ida, 160 euros la vuelta, ¿vale? Este tipo de ofertas no se encuentran todos los días, evidentemente, lo cogimos con unos 5-6 meses de antelación, más o menos, este vuelo. Sí que es cierto que hay mucha gente que dice, no, coño, es que he estado mirando los vuelos y, joder, 900 euros, tal, o gente que ya ha viajado a Nueva York, ¿no? Que te dice, es que me gasté en los vuelos 1.500 euros. Y digo, coño, claro, pues si lo miras el 25 de diciembre, pues coño, normal que te cueste eso, ¿no? Es evidente, las compañías aéreas no son tontas, no lo seas tú tampoco. Siguiendo con el transporte, pues bueno, cuando llegamos allí tuvimos que coger el Airtrain del aeropuerto a la ciudad, ¿vale? Que nos costó unos 10 euros, más o menos. Y luego a la hora de volver, ¿vale? Vamos a hacer como primero un pack de transportes, ¿vale? A la hora de volver de la ciudad de Nueva York al aeropuerto nos gastamos 17 dólares en un autobús. Que la verdad que era casi el doble de caro, pero no me arrepiento, ¿eh? Porque realmente fue mucho más rápido. Tardaba solo 25 minutos y el Airtrain tardó como una hora porque, claro, luego había que coger el metro, en fin, en fin, un rollo. O sea que, bueno, en total nos gastamos 25 dólares en transportes de aeropuerto-ciudad-ciudad-aeropuerto, ¿vale? Durante aquellos 10 días que estuvimos en Nueva York, ¿cuánto dinero nos gastamos en transporte? Pues 30 euros, porque es el precio, aproximadamente, de lo que vale la Metrocart durante 7 días. Nosotros fuimos 10 días, pero la cogimos el segundo día, si mal no recuerdo, ¿vale? Porque llegamos allí el primer día a las 10 de la noche, entonces dijimos, pues es que no nos sale a cuenta. Entonces lo cogimos como el día 2, ¿vale? Y tuvimos hasta el penúltimo día de metro, ¿vale? Cuesta 30 euros, tienes viajes ilimitados en toda la red de metro y la verdad que yo te lo recomiendo porque realmente las distancias en Nueva York son enormes. Cuando le pillas el truco ya lo entiendes un poco más. ¿Es 24 horas? Sí. Vale, pues es 24 horas, pero es un poco complicado. ¿La limpieza qué tal? ¿Dónde? En el metro. Bueno, no es un metro, es que es sucio, pero sí que hay bastante... Sucio, sucio no está. ¡Asco! Es asqueroso. Y bueno, el apartado de transportes, pues ya está cerrado. Ahora vamos con otro de los gastos más importantes que vas a tener que hacer a la hora de ir a Nueva York. Que es el tema del alojamiento, ¿vale? Están los que prefieren un hotel y luego están los cracks y mega máquinas que escogemos Airbnb, ¿no? Bueno, evidentemente puedes coger lo que quieras, ¿vale? Eso depende de ti. Pero en Nueva York, yo sinceramente y con todo el respeto, si lo que quieres es realmente ahorrar y que no te gastes una millonada, yo te recomiendo que te cojas un Airbnb. ¿Por qué? Porque un hotel en Nueva York mínimo va a ser 100 dólares la noche, ¿vale? O sea, mínimo. Y además, ese hotel va a ser el más roñoso que encuentres. Sin embargo, nosotros cogimos un Airbnb, un apartamento, que la verdad que fue un chollazo, pese a que el apartamento, la verdad que era bastante cutre, que estaba ubicado en Harlem, que está arriba de Manhattan. No tuvimos ningún problema de seguridad. O sea, tiene bastante mala fama ese barrio. O la tenía al menos en los 80, 90, no sé, por ahí. Pero bueno, la verdad que nosotros no tuvimos ningún problema. Estaba justo al lado del metro y a unos 20-25 minutos en metro de Times Square. O sea, que no estaba mal ubicado. Evidentemente hubiéramos preferido un apartamento en el puñetero centro, pues por supuesto. Pero evidentemente el precio hubiera sido mucho mayor. ¿Y cuánto pagamos nosotros por ese apartamento? Pues 270 euros por cabeza, ¿vale? O sea, por persona. 27 euros por noche. Ese precio en Nueva York es imposible encontrarlo en un hotel. Por eso es que yo te recomiendo que busques un apartamento de Airbnb. Casi siempre vas a encontrar un Airbnb más barato que el hotel equivalente, ¿vale? Entonces, pero bueno, hay gente que le gusta más viajar en hotel. Y oye, viaja con hotel y ya está. Pero ten en cuenta que te vas a gastar más dinero y si lo que quieres y si estás viendo este vídeo para ahorrar dinero, pues mi recomendación es que te cojas un Airbnb. Recordad que en la descripción tenéis un código de descuento de 25 euros en vuestra primera reserva en Airbnb, ¿vale? Si usáis ese código que hay ahí en la descripción para registraros, que os regalo para que disfrutéis de vuestra primera noche en Nueva York. Y vamos con un gasto que bajo mi punto de vista tenéis que hacer sí o sí. En mi opinión es imprescindible que es el tema de los pases de atracciones, ¿vale? Si no sabéis lo que son los pases de atracciones, pues por aquí os dejo un vídeo en el que Aitor y yo os explicamos todos los pases de atracciones que hay disponibles a fecha de hoy en Nueva York y os recomendamos los dos que bajo nuestro punto de vista son los más interesantes, ¿vale? A la hora de poder visitar cuantas más cosas de Nueva York posibles. Para los que no sepáis lo que es un pase de atracciones, pues es una tarjeta con la cual tú pagas una vez, ¿vale? Depende los días que vayas, por ejemplo, los pases de Nueva York, pues hay opciones de 3 días, 1 día, 5 días, 7 días, 10 días, ¿vale? Depende los días que vayas a Nueva York y con diferentes precios, evidentemente. Y tú, pues por ejemplo, compras el pase de atracciones de Nueva York de 7 días, ¿vale? Durante esos 7 días te dan una tarjeta, ¿vale? Bueno, no durante esos 7 días te la dan, sino que tú te la puedes quedar luego, ¿no? Pero durante esos 7 días tú con esa tarjeta puedes acceder a un montón de atracciones, en plan 80, 90, 100 y pico atracciones, que no te va a dar tiempo a verlas todas ni de coña, pero bueno, puedes acceder a todas esas atracciones con un descuento importantísimo. No es que cuando tú vayas a la atracción tengas que pagar y pares un descuento, sino que en el precio de esa tarjeta ya has pagado todas las atracciones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nosotros fuimos 10 días a Nueva York, compramos el New York Pass, que es uno de los pases de atracciones de 7 días, ¿vale? Y nos costó 255 euros, ¿vale? Y teníamos acceso ilimitado a, pues eso, más de 100 atracciones de Nueva York, en plan el Empire State, el Top of the Rock, un montón de museos de Nueva York, ir a la Estatua de la Libertad. Todo eso estaba incluido en ese precio, ¿vale? En lo que nosotros pagamos por el New York Pass, que es uno de los pases de atracciones más interesantes de Nueva York, ¿vale? ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos ido a todas esas atracciones que fuimos y que visitamos en Nueva York sin esa tarjeta de atracciones? Pues que nos hubiéramos gastado más o menos el doble de lo que nos gastamos con esa tarjeta. Si tú vas, por ejemplo, al Empire State y vas sin ninguna de estas tarjetas, pues vas a tener que pagar 37 dólares por la entrada, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si sois 4, tienes que pagar 37 por 4. Si vas luego al Top of the Rock, pues vas a tener que pagar, no sé, me lo invento, 29 dólares tú y 29 dólares 3 más, ¿no? Si sois 4. Entonces, al final, te estás gastando una pasta que flipas. Sin embargo, con el pase de atracciones, te ahorras un montón de dinero. Principalmente, hay dos que son, bajo nuestro punto de vista, los más recomendables, que son el New York Pass y el Sideshink Pass. Nosotros, cuando viajamos allí a Nueva York, cogimos el New York Pass porque el Sideshink Pass todavía no existía. Pero, a día de hoy, sí que existe. Os dejo ese vídeo por aquí y también lo tenéis en la descripción. Y ahí os informamos, Aitor y yo, de absolutamente todo lo referente a esos pases de atracciones, ¿vale? O sea, los precios, las atracciones que incluye, etcétera, ¿vale? O sea, toda la información la tenéis en ese vídeo. Pero, por favor, cómprate un pase de atracciones porque te vas a ahorrar una pasta que flipas. Y llegamos al último gasto que hicimos así importante a Nueva York. Y imprescindible, ¿no? Por supuesto. Porque si no comes, te mueres. Y, pues bueno, es evidentemente el gasto en comida, ¿vale? Os voy a decir lo que nosotros más o menos nos gastamos. Pero os digo desde ya que si viajáis, por ejemplo, en familia, seguramente os vais a gastar mucho más. Porque no vais a comer en los sitios que nosotros normalmente comíamos. Porque nosotros fuimos allí a hacer el guarro en cuanto a comida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque íbamos, que si a McDonald's, que si cogíamos un hot dog por la calle. Ahora cojo dos pizza slice y una Coca-Cola por 2,75, ¿no? Que hay muchos sitios de esos en Nueva York. Y, básicamente, esa fue nuestra alimentación durante los 10 días. Alguna vez cogimos algo en un supermercado. Si vais en familia, seguramente os vais a gastar bastante, bastante más dinero. Pero, sobre todo, si vais a restaurantes, ¿vale? La verdad que nosotros, yo creo que es que no fuimos a ningún restaurante durante esos 10 días a Nueva York. Pero porque también queríamos ajustar ese presupuesto al máximo, ¿no? Y, al fin y al cabo, si vas a un restaurante en Nueva York, te vas a dejar la pasta, seguro. Porque son bastante caros. O sea que, si realmente lo que quieres hacer es ahorrar dinero en Nueva York, uno de los puntos más importantes, junto con el paseo de atracciones, pues está en el tema de la comida. Si vas a restaurantes, pues, evidentemente, te vas a dejar una pasta. Pero entiendo que si vas con niños y todo esto, pues seguramente te has que ir a ese tipo de sitios. Entonces, pues bueno, nosotros más o menos, voy a hacer un cálculo así súper rápido, nos gastamos unos 90-100 euros en comida durante los 10 días, ¿vale? Si por la mañana, por ejemplo, nos cogíamos un bagel o, yo que sé, o un café o un mini sándwich o lo que sea, pues a lo mejor eran 3 dólares o un plátano, ¿no? O, yo que sé, algo de fruta, pues un dólar, dos dólares. Luego, a mediodía, nos cogíamos un hot dog, pues un dólar, dos dólares, más o menos. Y luego, por la noche o a media tarde, nos cogíamos dos pizzas lights y una soda por 2.75. Entonces, pues más o menos era ese el gasto que teníamos cada día, ¿no? Pues unos 10 dólares, quizá 15 si íbamos al McDonald's o algo así, pero poca cosa. Entonces, yo ahí sí que os recomiendo que os gastéis un poquito más, porque realmente lo vais a agradecer, ¿no? Vuestro estómago os va a dar las gracias. Y básicamente, hasta ahí ha llegado mi presupuesto. Os vuelvo a recordar que este simplemente ha sido un presupuesto basado en lo que yo me gasté, ¿vale? O sea, este ha sido mi presupuesto en Nueva York. Evidentemente, tenéis que adaptarlo a vuestras necesidades y que os haya servido para quitaros todo ese miedo que os han ido metiendo durante años de viajar a Nueva York. Es súper caro, os vais a dejar una pasta que flipas, etcétera, 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 ¿vale? Pues espero que os haya sido de ayuda para ver que no, que realmente a Nueva York, si sabes hacerlo, si sabes en qué época viajar, si sabes lo de los pases de atracciones, si sabes varias cosas, ¿vale? Pues te puedes ahorrar mucho, mucho dinero. Y ya está, básicamente hasta aquí ha llegado este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, pues deja un like. Si no conocías este canal y has llegado por casualidad, pues puedes suscribirte y activar la campanita y ya está, básicamente, pues eso, ¿no? Ya está. ¡Hala! Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!